Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a estar en Tinkercad y voy a intentar crear una clase para los alumnos ¿vale? que me puedan ir entregando cosas voy a entrar en cuenta de educador con Google y voy a intentar usar la cuenta del instituto, ¿vale? la de la junta a ver si me deja crear una clase si me deja crear una clase, pues mucho mejor porque pueden ir entregando más cosas uy, que bien, mira, crear una clase nueva pues mañana tengo segundo bachillerato crear una clase nueva Tink, segundo bachillerato, Monterrosa nivel segundo bachillerato asignatura ciencias de la computación crear clase uy, que bien, que chulo y ahora tengo el vínculo de clase copiado y listo para compartir ¿dónde lo pongo? unirá cuatro C3 PO R2 D2 Terminator John 5 Wall-E Hay 9000 Y María Aquí tienen en común Todo eso Que son robots Entonces dejaré como pregunta Que qué robot es María Porque los demás Algunos los conocerán Pero me parece seguro que sí Los ponemos primero Tinker Vínculo de clase Para segundo bachillerato Ya ven aquí Segundo bachillerato Eso se lo puedo compartir ¿Vale? Y ya tienen ahí el vínculo de clase En Tinker Y no tengo que agregar Ni Simplemente Pueden entrar en la clase ¿Vale? Diseños No hay ninguno Circuito Circuito Creo la primera actividad Nombre de la actividad Introducción A Arduino A Arduino Descripción Primero espazo Con Arduino Crear actividad Cree un diseño Un circuito Y aquí les hago el tutorial Les voy a decir que los primeros Cuatro minutos se lo pasen Pues no les interesa Pero a lo mejor algún propio Si les interesa Voy a poner un Arduino ¿Vale? Voy a explicar un poco lo que es Una placa Microcontrolador Que permite conectar Un montón de dispositivos Lo principal es que tiene aquí Que vaya a conectar La corriente 3,35 Mientras yo no diga nada Los voy a conectar A 3,3 Tierra Todos los circuitos Tienen que terminar en tierra Aquí están Las entradas y salidas analógicas ¿Vale? Para conectar dispositivos Que tengan Un rango de valores muy grande Y aquí están Las entradas y salidas digitales Los que tienen la virguilla Es que tienen ¿Virguilla o virguilla? ¿Virguilla? ¿Virguilla? Se les pueden leer Y escribir analógico ¿Vale? Aquí tenéis Otra entrada de ground Y voy a hacer el primer circuito Que va a ser muy fácil Es poner un LED ¿Vale? Y encenderlo y apagarlo Esto no tiene ninguna complicación Pero si les voy a explicar Que Aunque para este No tiene que usar La placa de prueba Voy a hacerlo Sin placa de prueba Sin placa de prueba Pondría un LED Y una resistencia Les explicaré el valor De la resistencia Que no debe ser Demasiado grande Voy a poner 500 ohmios Por ejemplo Les voy a explicar Cómo cambien los colores Este es el código de colores Y dónde hay que conectarlo Bien Este es digital Lo voy a conectar Me da igual el número Luego lo cambiaremos En el programa Pero lo voy a conectar Para que le funcione El programa Sin Poner el LED Y poniendo el LED Porque el El pin digital 3 Está asociado a un LED Que hay aquí en la placa ¿Vale? Entonces conecto La salida digital 13 A la resistencia Al ángulo Y luego El circuito termina en tierra Tengo aquí una tierra Y tengo que irme más lejos Voy a explicar Que los colores no importan Pero Hay cierta Consenso En que Se pone tierra negro Y el otro puede ser Con lo que quiera Este lo voy a poner rojo ¿Por qué? Porque sí ¿Vale? Bien Ya está el circuito hecho Ahora la sorpresa Es que si me voy a código Los bloques están puestos ya No tienen que programar nada Pero hay que explicar Que el LED integrado Que es el 13 Hay que ponerlo en alta Y luego ponerlo en baja Que coincide con el 13 Esto debería funcionar Le voy a dar a iniciar simulación Puede que no funcione Pero parece que sí Se enciende y se apaga ¿Vale? Voy a tener la simulación Creo que puedo cambiar El color del LED A lo mejor el verde Se ve un poquito mejor Y este sería el primer ejercicio ¿Vale? Lo bueno que tiene esto Es que ahora Le pongo Actividad 01 Introducción a Ardiv ¿Vale? Y por darle un poco de narrativa Podemos decir lo que decimos Vamos a un gran espacio Y tenemos que montar Una civilización Y llevamos todos los conocimientos Que tenemos aquí Y bueno Está claro que tenemos que saber Ciertas cosas básicas Pero también si tenemos que montar algo Una ciudad Tenemos que tener circuitos básicos Como este Sería por ejemplo Una luz que se encendiera y se apagara Para señalar por ejemplo Un borde Para darle un poquito de emoción Si atraviesas el borde Y hay unos seres vivos Que no conocemos todavía Que cazan personas Entonces cuidado Con pasar esos bordes De luz Ok Y este sería el primer tutorial Ah, sí Esto ya está guardado ¿No? Si quiero irme al curso Me vengo aquí Y aquí tengo la actividad Y ya pueden entrar Y añadir diseño Y entregar Vale Uh, que bien Puedo poner un diseño LED Intermitente Con Arduino Etiqueta LED Arduino Simple Parpadeo Vale Público Porque el persona Lo puede ver Que está bien Y la licencia Bicicleta Bicicleta Bicleta 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 Yo no hay más bicicleta ¿No? O yo no veo muy bien Vale Y lo voy a poner De dominio público Sin atribución Guardar cambio Y es una actividad En la que ellos pueden entrar ¿Vale? Y ya tengo mi curso De Arduino Puesto Y ya tengo mi curso